ahora aéreo a hostia que se ha puesto roger de comandante mira el roger tiene el nombre de condón acaba de caer un compi ahí o sea que se lo ha tomado bien carentan y sus lagazos vale al pájaro al pájaro se lo han cargado aquí delante vamos por detrás vamos por detrás escucha un petardazo por ahí muy cerca pues desde aquí no se ve nada se ha quedado buen día los veo los veo 358 vamos a encontrarnos gente vamos a encontrarnos gente aquí es al loro por aquí aquí hay un maízal ponemos aquí opi vale vamos opi nuevo han tirado granada what me ha quedado bloqueado el juego tío si 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 por aquí por aquí por aquí cuidado joder tío que falsedad cuidado palerca que te disparan 1 eso es un opi eso es un opi tú es un opi cargate el opi que fuera tan fácil chaval granada no me lo ha cargado en serio hay uno hay uno hay uno hay uno hay uno hay uno muero 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 a la opi fuera hostia hostia vale espera espera barreira espera 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 que co charlie sale a defender vale gracias vale pues cuando muereis no vayáis a vale cruza 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 barrero oigo oigo tanque oigo tanque oigo tanque vale tanque serman por las vías del tren serman por las vías del tren cruza intentamos poder por aquí lo que sea si hostia hostia pues a ver si puedo que susto me ha dado a la derecha a la derecha ha hecho 195 si 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 me ha disparado me ha disparado pero no lo veo vale lo veo lo veo estoy es que tenemos aquí un garrie vámonos 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 bueno aquí hay que quitar el garrie entonces hay más gente eh llevo el tank ahí si 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 los cuechos los cuechos todo el garrie no lo veo por ahí ah me pillaron en mi cuerpo justo en mi cuerpo no tanque sigue activo si bueno estoy tirando el garrie vale 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 me muevo me muevo para darte coberturas de un punto más elevado han tirado un humo vale uno muerto vale quitando garrie de defensa listo garrie fuera viene el camión 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 repárate quita 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 sal 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 y mátalo sal y mátalo corre corre oh me ha pillado tío ¿de dónde? a ver comandante valerka valerka sal de ahí voy a bombardear eso si tiene que haber alguien tú vale vale salgo salgo estás entre por ahí si 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 estás en medio eh te va a caer encima bueno asumo mi responsabilidad ostia atimenízate tío estoy donde estaban antes los pavos esos ah vaya bombardeo rollo aquí 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 ojo comandante nos están quitando el opi de delante eh el que tiene al lado que co cuidado mira mira está aquí está aquí muerto 1 muerto 1 perdón a los guardas eh he escuchado tiros si pero por qué os ponéis en medio siempre en el círculo vale ahora sí buena tanque fuera raíl perdemos perdemos eh ahora sí a ver si lo podemos defender hay que buscar cualquier cosa que puedan que puedan tener por aquí eh me quedo las vías aquí por si viene alguno cazarlo no estamos recuperando y capturando es liza tienes que tener un garrie por aquí tío me están reventando a a los que están en la opción hace 3 tío acaban de tirar unos suplices ahí mira ves por ahí barreiro están delante palerca creo que están ahí eh cuidado a la derecha a la derecha voy contigo palerca no sé desde donde me disparan ah mira sí 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 desde aquí desde aquí desde ahí a los capitalists yo no creo que nada no pateo aquí yo estoy igual ya tío yo estoy igual a los capitalists me están disparando a ti y a mi desde el angab de atrás desde el angab de atrás desde el este joder macho estoy aquí encerrado vale vale tengo uno aquí a ver lo he visto No, no me lo he cargado, what? ¿De dónde coño ha salido este tío? Coño, coño perdido, dice el uso Cubridme que me estoy curando Nada, lo hemos perdido Coño perdido No bastará tiempo para llegar No, 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 mierda Pensé que me quedaban más balas, tío Paller cayendo por la carretera principal ¿Se va a llevar un pepaco? Sí, seguramente Estoy escuchando un tanque enemigo por aquí ¿Dónde? Ese amigo, ese amigo, ese amigo ¿Vas a bombardear? ¿Eh? Oye, ¿vas a bombardear o no? Vamos para adelante Es que están dos botones, tío Tengo un jodón aquí Pues como vayas a la NASA te mareas Los que saben que estamos por aquí Madre mía Las cabezas, muchacho Tengo aquí metido detrás, ¿eh? No jala, tío No sé cómo Me bombardearon Tiro humo Tiro humo en el centro de la calle Buah, los tengo aquí pegados, tío Mierda Si me tiro aquí y me hago el muerto No me verán Opi nuevo Pero vamos, comprometidísimo Estoy al límite, al límite, al límite Estoy entrando, entrando Me estoy infiltrando, señores Infiltrado, infiltrado Infiltrado Es que no creo que sepan ni que estoy aquí Bueno, uno sí me ha visto Uno sí me ha visto Uno muerto MG muerta Estoy, estoy aquí Veo gente Uno muerto En ese momento en el que no veo a nadie Pero luego en las repeticiones sí Gente en este edificio Gente en el edificio marcado como post-trot Vale, el garrie marcado también Otro muerto Van a venir a por mí En mi marca Gente en esa casa Estamos perdiendo, tío, todo Lo estamos perdiendo, tío No puede ser Puede ser que la gente no defiende, ¿no? Está muerto, está muerto Lo he matado Está en rojo Lo defiendo, lo defiendo Lo defiendo, lo intento defender Vale, en esa casa ¿Puedes poner un garrison En J7? Acabo de marcar un garrison en 8H Aquí otro En marca F, infantería dentro Desde el punto de defensa ¿No? Creo que es un pelotón Vale, voy a montar el garrison detrás de la masha Hay unos tachitos de alguien Vale ¿Pantearía marcado F? Eh, pero ahí donde ha marcado Y un garrison enemigo, ¿vale? Ahí van a ir 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 ¿Me he quedado sin munición? Ahí, ahí, ahí Sube, 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 sube No, tío, no puede ser No me lo creo Pero, tío, ¿qué hacéis perdiendo la mansión? Y nadie hace nada Nunca Aguantáis, valerca Vale, vale, vale Vale, vale, no Ahí estás de puta madre Ahí estás de puta madre No sé si hay gente en mi edificio, ¿eh? Vale, no, libre Aquí, por aquí te viene gente, ¿eh? Y ahí está el garrison Venga, tío ¿Otra vez un tiro en la cabeza? ¿Desde dónde? Tengo un player ¿Se defiende o no se defiende? Vale, no te preocupes Están tirando En tu casa, en tu casa de andro ¿Sí? Sí, sí Lo que necesitaríamos es un pelotón para defender Otro muerto aquí De casa, casi No, tío No puede ser No me lo creo Hostia ¿Qué? Hostia, ¿qué? Casi, casi, casi Me maté un plan Con la puña Con la puña Con la puña Entra a mi casa de nuevo Mierda, me dan, me dan Hay uno dentro Hay uno dentro Necesito, te ayuda Barreiro Cúbrate ¿Estamos perdiendo? Sí Sí, sí Sí, estamos perdiendo Estamos ahí ahora A la par aquí ¿Pero cómo subes aquí arriba? Ahora es mentira Con cuidado Imagina Imagina Barreiro cayéndose encima de tu puño Fuera, fuera otra vez Hay uno dentro Ahí hay uno, ahí hay dos Hay dos Vamos a la mierda No, tío, no me jodas, macho Aguant vuestros reiles, tío Estamos haciéndolo todo Estábamos en ello Estábamos crudo Con la plaza No bastará tiempo a llegar Yo también Cabrones Hay dejado Pedallitas En el de Feat Una polla todavía Pero yo se lo estoy dando a aquí, me dice, tonto Una polla Pues te va a dar yo Ale Venga Nos hemos quedado solos, tú Nos hemos quedado solos Que tonto el ha hecho donde se lleva medalla Ey Cabrones Pues se lo doy a Keko Ah, pues no No me da tiempo ¡Hala!